Luego de más de 24 horas de plantón en el Senado por parte de senadores del PRI y del PAN, este fin de semana el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aprobaron reformas legales en tan solo 5 horas, mire, así de bolón, con un mínimo de quórum y en la sede alterna que tuvieron que poner. Transparencia y 3 de 3, Transparencia y 3 de 3. Con el Pleno del Senado tomado por la oposición, legisladores morenistas decidieron aprovechar el receso para visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Tras esto, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, llamó a reanudar la sesión en la antigua sede del Senado de Chicoténcatl, esa misma noche a las 22 horas. Hasta este lugar se trasladó en su bicicleta la senadora del PAN, Xochitl Galvez, y se encadenó desde antes de la hora citada para impedir la sesión. Donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI. Sin embargo, aún con la senadora encadenada, Morena y aliados comenzaron la sesión, pero en el patio del recinto. No se han presentado los de la oposición, pero Morena seguimos. Para alcanzar el quórum mínimo, le tomaron protesta a la senadora Tania Viveros, suplente de Claudia Valderas, quien se encontraba en una comisión en Bélgica. De esta manera cumplieron con los 65 de 128 legisladores requeridos para dar legalidad a la sesión. Y así, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, aprobaron 18 reformas vía Fast Track. Entre ellas destacan la Ley 3 de 3 para impedir que los deudores alimentarios puedan ocupar cargos públicos, la desaparición del Conacyt y del Insabe, la extinción de la financiera rural, la ley antifentanilo y la modificación para que la edad mínima para ser diputado sea de 18 años y 25 para ser titular de alguna secretaría de Estado. Pero del INAI ni se acordaron. La oposición condenó esta acción y advirtieron que impugnarán la aprobación de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia, a excepción de la Ley 3 de 3. Por su parte, juristas señalaron que las reformas podrían ser declaradas como inválidas por violaciones en el proceso legislativo. Se levanta la sesión. Para Imagen, Abraham González.